Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, estamos aquí en tu canal oficial de YouTube. Desde nuestro escritorio para el mundo entero, el día de hoy nos acompaña el Dr. Abraham Sánchez, médico de cabecera de nuestros programas y médico de apoyo. Y pues el día de hoy platicando sobre los diferentes tipos de virus, empezando por el papiloma humano, que ha sido un virus que ha generado mucho revuelo en nuestros tiempos y que no entendemos básicamente el concepto muchas veces y entonces nos asustamos demasiado. Doctor, muy buen día. Hola Santi, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un tema muy interesante que has escogido porque el virus del papiloma humano, hay más de 100 tipos de virus del papiloma humano. No todos afectan los genitales, unos son en la piel, como las derrubas comunes que mucha gente tiene en el cuello, o los famosos mezquinos que los adolescentes y niños es frecuente que los presenten en las manos. Entonces, ese también es un virus del papiloma humano, no todos son genitales y todos causan cáncer. ¿Por qué puede darle virus del papiloma humano, por ejemplo, en la piel? ¿Por falta de vitaminas, alguna cosa que no estamos comiendo? ¿Qué pasa? Bueno, en los jóvenes es muy frecuente que por estrés, el estrés disminuye tus defensas y eso hace favorable tu cuerpo para que el virus lo pueda invadir en sus células. También una mala alimentación va a afectar tu capacidad de defender tu organismo. Y enfermedades que comprometen tu inmunidad, como el, digo, fácil será pensar en el SIDA, pero enfermedades como diabetes o inclusive una predisposición a padecer diabetes te va a facilitar que tengas más virus en tu piel. Ahora, por ejemplo, el virus del papiloma humano, el que sí afecta, el que sí pudiera llevarnos al cáncer, ¿cuál es? Bueno, de los serotipos, los más comunes que causan hasta el 70% de los cánceres sérico-uterinos son el 16 y el 18. Son de alto grado, hay como 13 virus de alto grado, por supuesto que incluye estos y otros, pero también hay virus de bajo grado de malignidad o de riesgo, que son los que producen a nivel genital las famosas verrugas genitales o condilomas, más que se llaman, padecimiento bastante frecuente, molesto, incómodo, feo, feo de aspecto y feo porque la persona no se puede hacer bien y muchas veces genera hasta mal dolor. Claro. Ahora, ¿esto puede ser prevenible? Por supuesto que sí, digo, sobre todo a nivel genital, ¿verdad? La vacuna contra el virus del papiloma está demostrada su efectividad para reducir la incidencia de infecciones de los virus, tanto los de alto grado como los que causan verrugas genitales. Sería la primera medida que debemos tomar cuando nuestros hijos todavía ni siquiera tienen edad para tener relaciones, se pese de los 9 a los 11 años, está indicado iniciar la vacunación. Y por supuesto, pues, cuando llegue el momento en que una persona se va a unir a una pareja, que van a tener una actividad sexual, pues debe, uno de los valores que debe, para, digamos, promoverse es la sinceridad, la honestidad, decir, ¿sabes qué? Es como aquí te hago mis historiales, estas son cosas que yo tengo o no tengo, para que no te vayas a contagiar, supongamos que tienes alguna enfermedad, y por supuesto, pues, usar protección, ¿verdad? Te está indicado esto, inclusive, cuando tienes una pareja estable, desde el punto de vista médico, si estás casado, de todas maneras, se recomienda que uses protección, porque a veces el virus puede no manifestarse, y eso es un problema tan serio, porque si es obvia la enfermedad, pues te vas a cuidar, pero si no tienes manifestaciones, lo cual es muy frecuente, sobre todo en el hombre, ¿cómo te vas a dar cuenta? Ahora, ¿qué pasa, doctor? Es verdad que a veces está por una toalla, que en los baños públicos, ¿es cierto o no es cierto? Pues en los baños públicos, pues, sí puede ser, sí te puedes contagiar, pero muchas veces con las mismas manos, o sea, si alguien va al baño, no se hace ya, tú lo tocas, si no te haces antes de tocar tus mentales, te puedes contagiar, los virus pueden durar vivos muchas horas, fuera de su ambiente. ¿Los virus son curables o son controlables? Bueno, hay muchísimos virus que atacan al ser humano, algunos sí son tratables, algunos tu propio cuerpo los elimina, como el virus de la gripa, otros nunca se quitan, como el virus del herpes o del HIV, muchos otros, entonces depende el caso. Doctor Abraham Sánchez, muchísimas gracias, él es parte de nuestro equipo de trabajo, si gustan contactarlo, contáctenos por este medio, háganos un comentario, o bien visiten www.sandycaldera.org, él es parte de nuestro equipo y publicará próximamente en nuestro newsletter. Dios los bendiga, les mando un abrazo.